Un derecho a igualdad de partes, pero es un... Representantes de diferentes sectores del país se encuentran revisando los últimos detalles del nuevo Código Laboral, mismo que dentro de una semana será presentado ante el Poder Legislativo. Estamos eliminando del Código del Trabajo toda la parte procesal, la parte adjetiva, para que contemos con un Código Procesal Laboral autónomo que no tengamos que estar aplicando la supletoriedad del Código Procesal Civil o de otras normativas, sino que se está trabajando en un proceso laboral con base en todos los principios que sustentan este proceso como una materia que es de derecho social. Centrales Obreras están satisfechos con el nuevo Código Laboral porque este fue consensuado entre el gobierno, empresa privada y el sector trabajador. Es un código que tiene que ver con personas y al mismo tiempo nos hemos cuidado de que este código conserve los principios que ya tiene el Código Procesal Laboral, que también está en el Código del Trabajo, en donde se respeta el derecho de los trabajadores y no se considera en igualdad de condiciones con los empresarios. En un principio el proyecto que nos presentaron le hicimos nosotros una serie de modificaciones. Mientras que la empresa privada del país también dio el visto bueno del nuevo Código Laboral. Debemos reconocer que el Poder Judicial ha hecho un buen trabajo. El Código Procesal Laboral lo que pretende es desprender del Código de Trabajo toda la parte procesal. Como usted bien sabe, el Código de Trabajo que data de 1959 contenía los dos elementos y con esto se está pretendiendo crear un nuevo Código Procesal que modernice y agilice y ponga a tono los procedimientos en materia laboral. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Moisés de León les informó Isabel Torres.